Yo creo que siempre ir afuera aporta en todo sentido, nos abre la mente, nos empieza a ayudar a conocer más culturas, conocer nuevos lugares, a entender otras culturas. Yo creo que, yo escogí China, y muchas personas me preguntan por qué he escogido este país, y no he escogido países como un país europeo, Estados Unidos. Yo creo que, más que nada, estamos en un mundo más globalizado. Y hoy en día, estamos viendo cómo está cambiando el mundo, en donde Asia está también siendo prominente dentro de las relaciones en el mundo. Y cuando llegué acá, realmente yo estaba un poco fascinada de encontrar nuevas culturas. La oportunidad que me ha dado el Cenecit, para mí es muy valiosa. Para mí es un inicio para que en un futuro, no solamente que nos den la oportunidad de que nos podemos ir afuera a estudiar al extranjero, con unas becas de Cenecit, sino que las universidades empiecen a adoptar este tipo de intercambios culturales, o de intercambios de educación durante las carreras. Me parece que esto es el camino para mejorar la educación en el país. Yo sí quisiera inspirar un poco a los estudiantes, para que no simplemente vayan a estudiar afuera, para que se les despierte ese ánimo de investigación. Se les despierte ese ánimo de que la educación no es simplemente pasar una clase, y no es simplemente pasar y tener un título que esté en un papel, sino que la educación es algo que va a servir para tu futuro, que va a servir para algo que no solamente es para ti, es para el país, o es para tu empresa, o es para tu familia, es una proyección. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.